Te importó más el dinero que el cariño que te daba Mi amor siempre fue sincero, pero tú lo despreciabas Te casaste con un rico, hoy no te hace falta nada Quiera Dios que seas dichosa, que la vida que yo llevo es muy triste y amargada Los recuerdos de tu ausencia son como una puñalada Al saber que eres ajena, siendo una mujer casada Te casaste con un rico, hoy no te hace falta nada Quiera Dios que seas dichosa, que la vida que yo llevo es muy triste y amargada Los recuerdos de tu ausencia son como una puñalada Al saber que eres ajena, siendo una mujer casada Te casaste con un rico, hoy no te hace falta nada Quiera Dios que seas dichosa, que la vida que yo llevo es muy triste y amargada Que eres ajena, siendo una mujer casada Te casaste con un rico, hoy no te hace falta nada